Los encuentros de minitenis que organizo para la asociación, junto con María Julia, Sesma, que es la profe de GER, consisten en jugar, competir en diferentes etapas. Así como a nivel mundial se está utilizando esto de las competencias por niveles de pelotas, nosotros ya hace un tiempo largo lo venimos usando en Rosario con muy buenos resultados. El circuito consiste en diferentes etapas por colores, la etapa roja para los que recién comienzan y son más chiquitos de edad, donde es una competencia más recreativa, aprenden estas primeras nociones de espacio, de dimensiones de la cancha, pero no se anotan los puntos, no hay un ganador, sino que todos participan y reciben igual premio por haber participado. Ya la etapa naranja se va formalizando un poquito más la competencia, se juega por zonas, a una determinada cantidad de puntos, hay un ganador por cada zona, de forma que los chicos vayan entendiendo todo esto de que el tenis es un deporte competitivo y tienen que aprender esto de empezar a comprender esto de ganar, perder. Fundamentalmente nos enfocamos en la enseñanza, pero también la competencia es esto, es aprender que a veces se gana, a veces se pierde, lo importante es seguir participando y seguir aprendiendo. Y por último la etapa verde, que nosotros hacemos como una iniciación en lo que es mini tenis y después ya los chicos se incorporan a los provinciales sub 10, que coordina ya la federación y también se juegan con pelota verde, pero ya son competencias un poquito más avanzadas, pero el primer paso, digamos, los chicos lo dan en los encuentros de mini tenis. Y bueno, durante todo el año estas tres etapas se van rotando de clubes, en un club se hace naranja y verde, en otro rojo, y así son seis encuentros, a lo largo del año y finalizamos en choque junto con todas las actividades de la Rosarina, con un cierre siempre se hace un encuentro gratuito, como promoción del tenis en la zona. Así que eso es lo que hacemos para la Rosarina, tanto Julia como yo. En etapas naranja y verde, que es donde más chicos se reúnen, generalmente estamos alrededor de los 200 chicos, que van desde los 7, 8 años hasta los 12 como máximo, que es lo que permite la pelota verde. Y cuando hacemos los encuentros de pelota roja, también tenemos muchos chicos, hemos llegado a tener 120 chicos, ahí a veces nos limita un poco el espacio, porque se trabaja con mini redes, entonces bueno, hay que armar 20 mini redes, es lo máximo que podemos tomar, pero la verdad que es mucha la cantidad y cómo se va renovando y cómo los chicos que el año pasado, a mí me encanta ver eso, por ejemplo, que los chicos que el año pasado jugaban en naranja, ahora estén en verde, los de verde ya los veo participando de los campeonatos provinciales sub 10, que sigan esta evolución y esta progresión es lo que me parece que estamos cumpliendo la verdadera función que tiene esto de las competencias evolutivas. ¡Gracias!